Pues muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo, ¿vale? Vamos a grabar otro episodio más de Capitán Subacha. Bueno, jugué ayer en directo, ¿vale? No sé si tenía que haberlo hecho, ¿vale? Sin saber los controles y sin nada, sin absolutamente nada. Pero bueno, después me puse a jugar un poquito y tal y bueno, pues decidí hacer la serie, ¿vale? Empezando desde el principio, desde cero y para que vayáis viéndolo, ¿no? Porque es una historia y es que os va a sonar, ¿vale? Los que hayáis visto los dibujos de Oliver y Benji, bueno, pues os va a sonar todas las historias, ¿vale? Porque es como empieza, tal y como empieza, o sea que, bueno, y tienes que ir pues ganando los partidos, ¿vale? Duran bastante, o sea, son episodios bastante largos, así es que bueno, yo jugaré un partido cada vez, pero es que tiene mucha historia, ¿vale? Así es que bueno, yo espero poder llegar a la final, espero poder ganarla y vamos con el primer capítulo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el capítulo de hoy. Mañana seguiremos con otro. Mañana o a la tarde. Bueno, no sé. Ya veremos. Ya veremos. ¿Vale? Porque depende de lo difícil que se me vaya poniendo el juego. ¿Vale? De lo complicado que se me vaya poniendo el juego. Ya digo. Acabo de empezar a jugar. Acaba de salir el juego. No sé todavía muchas cosas, ¿vale? Que quizás me gustaría enseñaros. Bueno, pues echaremos otro capítulo. Si os gusta la idea, si os gusta la serie, dejad ahí un like, ¿vale? Apoyad la serie. Y nos vemos en el siguiente video. Aguragur.